Eso, eso, yo me encargo de los afiches y ahora los interminamos en la tarde. Bueno, terminemos con esto rápido y empezamos a organizar. ¿Te parece bien? Ayúdate. Hola. Hola, Mati, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Querés hablar con mi mamá? Creo que se está bañando igual. Sí, Mati, lo que pasa es que quiero que le avises que hoy no me voy a ir a trabajar. Lo que pasa es que hoy tenemos una marcha que estamos organizando, viste que Nancy desapareció, entonces estamos con todo ese tema. Ah, ok, ok, qué bueno. ¿Y a qué hora es la marcha? Vamos a hacer esta tarde a las cinco. Yo voy. No, 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 Mati, no. ¿Qué vas a venir? Después vas a tener problemas con tu mamá, tu papá, quedate nomás ahí. Tranquila, tranquila. Yo la conozco a Nancy y quiero estar ahí. Salgo del colegio y voy para allá. Ay, Mati, sos tan divino y te agradezco mucho por ese gesto. Nos vas a ayudar un montón y vamos a hacer eco y le vamos a encontrar. Vos sos siempre bienvenido acá en el barrio. Dale. ¿A dónde pensás sin vos? Eh, es la marcha por la desaparición de Nancy, viste, te conté ayer. Sí, 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 yo también te dije ayer que no ibas a ir, que no tenías permiso. No, pero sí voy a ir. No, no vas a ir, ya te dije que no, no quiero que vayas. Eh, Rita, ahora te llamo. Rita, increíble, Rita siempre metida en todo. No empeces a agarrarte con ella, te estoy diciendo que voy a ir. No me la agarro con ella, pero vos acaso te olvidás que te robaron, que te pegaron, que casi te morís por un tiro, una bala perdida en la puerta de su casilla. Nancy es una chica buena, la conozco, quiero estar. No vas a ir, está decidido, es peligroso, no quiero que vayas. No entiendo por qué. Porque va a ir la policía, les van a tirar con balas de goma, gases lacrimógenos, va a pasar de todo. Pero te das cuenta que ya empezás a discriminar. ¿Discriminar? No tiene nada que ver. No, no, no estoy discriminando. Yo te estoy diciendo que no quiero que vayas porque me parece muy peligroso, de verdad te lo digo. No, yo te estoy diciendo que voy a ir. Sabés que te respeto que ten todo, pero hoy voy a ir. No vas a ir, y menos solo. Mi negra, vos también, ¿qué te pasa con esa cara que tenés? Ay, es de gorda, estoy así medio preocupada porque Mati se quería unir a la marcha y Renata no le dejó que venga, mamá. Entonces él tenía ganas. Está bien, pero eso es lo importante, que él tenía ganas. Sí, me quedo con eso. Quédate con eso. Qué buen corazón que es mi hijo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es tan bueno que él quiere venir a marchar con nosotros. Escúchame, está bien mal, mamita. Sí. ¡Ey, Rita! Hola. ¿Cómo estás? Mati. ¿Todo bien? ¿Viniste? Sí, pensé que no iba a poder venir porque mi vieja no quería que venga solo, pero... Ay, te escapaste, tengo mis... No, 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 no. No podía venir solo, así que vine acompañada. Hola. Espero que no le moleste que nos sumemos. No, no. Para nada. Para nada, doctor. Usted hizo tantas cosas por el barrio que ya es uno más de nosotros. Me enorgullece saberlo. Doctor, a nosotros no se enorgullece que usted... venga a un lugar humilde como el nuestro. No, por favor. Así que muchas gracias. ¡Buenas! ¡Le gusta! Eh, pibes, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andás? Bien, qué lindo verte. Che, le necesito a unos muchachos que me ayuden a bajar la bandera de la chata. La bandera no la podés bajar vos solo. No, porque es pesada, Viviana. ¿Dónde están los pibes? Bueno, yo voy. Sí, yo voy. Me sumo. Bueno, dale. Dale, vamos. Dale. ¿Qué? Cuídense. Dale. Bueno, eh... Ya casi estamos. ¿En qué puedo ayudar? Vamos a llevar esos carteles. Sí, hay que llevar los carteles. Rita. ¿Qué es esta foto? En la marcha que nosotros organizamos para Nancy, porque como desapareció... Y la publicó Malena. Porque Malena es amiga de Nancy y... Mi hijo le comentó en la foto. ¿Querés que te lea lo que le escribió? ¿O lo lees vos? ¿O no? Lo leo yo, mira. Fue muy fuerte todo. Hashtag piel de gallina. Hashtag todos por Nancy. ¿Qué tenés para decirme? Y que tiene que estar muy orgullosa tener un hijo como Matías, que nos acompañó. Rita, yo no quiero que Matías vaya al barrio. Lo tenés que entender. A Matías casi lo matan. Casi muere por una bala. Si no fuese por tu marido, por Lautaro. Mira, yo ni quiero acordarme de lo que pasó. Yo no quiero que Matías vuelva a ese barrio. Y vos lo convenciste. Y fue a la marcha. No, no, yo no voy a hacer nada que pase... Lo hiciste, Rita. Lo hiciste. Pasaste por encima mío. No, 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 señora. Lo que pasó fue que yo le comenté que le estábamos buscando a Nancy. Y él le conoce a Nancy porque es amiga de Malena. Y se conocen los chicos. Entonces, él quiso acompañarnos. Y además, le voy a decir una cosa, señora. Fue una marcha pacífica. Que no se fue nadie. No se fue... No había ni medios de prensa. Es que ¿quién se va a querer meter a ese barrio, Rita? Lo tenés que entender. Es peligrosísimo. Y bueno, es una pena que nadie se quiera meter, señora. Porque por culpa que nadie se quiere meter, no le estamos encontrando a Nancy. Y hay una mamá que está llorando y... Y yo soy la mamá de Matías. Y no quiero que le pase, Rita. Nada a él. Lo tenés que entender. No te metas con mi hijo. Es la última vez que te lo digo. No te metas con Matías. Sí, señora. No... No... No te metas con mi hijo.